Sergio Ramos, 36 años, y Pilar Rubio, 45 años, continúan en el centro del huracán mediático por dos razones a las que nadie pudo ser indiferente, el futuro profesional del futbolista y la supuesta crisis sentimental del matrimonio. Tras finalizar el contrato con el Paris Saint-Germain, el pasado 30 de junio, y con el paso en sus manos, el deportista tiene que tomar la decisión que cambiará su rumbo. Según lo reportado por los periodistas deportivos, pese a que su anhelo más grande habría sido regresar al Sevilla Football Club, el excapitán del Real Madrid tiene dos ofertas millonarias sobre la mesa que está analizando, la Major League Soccer en Estados Unidos y la Liga Profesional Saudí. No obstante, ahora entró en juego otra opción, las Águilas del América, perteneciente a la Liga MX. En medio de toda la polémica, y el revuelo por el futuro profesional de Sergio Ramos, los rumores de separación de Pilar Rubio no pasaron inadvertidos, por el contrario, cada vez suena con más fuerza la posibilidad de divorcio. De acuerdo a la información publicada por 4 al Día, el futbolista estaría cada vez más cerca de India Martínez, y era probable que durante este mes emitieran un comunicado anunciando su separación. No obstante, nada de esto sucedió por el momento, y los tortolitos se encargan de hacer público en sus redes sociales el buen momento personal que están atravesando. Una estrategia excelente que tienen los famosos para zanjar los rumores y dar por finalizada la polémica. Pero, en las últimas horas, cobró trascendencia a unas declaraciones de la presentadora durante el lanzamiento de su nueva línea de bañadores que podrían cambiarlo todo. Pilar Rubio y Sergio Ramos son completamente distintos, y estas diferencias podrían haber generado ciertas grietas en la relación, yo soy más de la feria del libro, reflexionó la actriz cuando fue consultada por su ausencia en la feria de abril, y la asistencia perfecta del sevillano a esta tradicional fiesta de primavera. Estas declaraciones fueron recuperadas por el programa Aruceros y hoy tienen otro significado. Es un secreto a voces la mala relación que guarda Pilar Rubio con la familia de Sergio Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!